Bien amigos, bienvenidos a este video número 21 en esta lección. Vamos a ver por qué el refrigerador no enfría abajo, pero sí congela arriba. Y va a ser la última falla de esta serie de videos con estos síntomas de que el refri no enfría abajo, si congela arriba. Y esta es la más sencilla de todas de componer y de diagnosticar, tal vez sí. Bien, así es que bienvenidos. Les recuerdo, mi nombre es Michael Hernández. Vamos a comenzar y vamos a poner aquí nuestro pizarrón. Que el refri abajo no está enfriando y los alimentos se descomponen, pero arriba sí está congelando. Como hemos visto en videos anteriores, ya revisamos el timer. Ya revisamos tal vez el ventilador. Creo que aquí todavía está mojado un poquito el pizarrón. Vamos a secarlo un poquito. Ok, esperamos ya. Y vamos a ver el ventilador. El ventilador, ustedes lo abren y se escucha funcionando. El timer, ustedes lo escuchan y se escucha funcionando. Como ya lo vemos en los videos anteriores. Pero ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros abrimos nuestro refrigerador, en la parte del congelador, vemos que sí se escucha el ventilador y checamos el timer que sí está efectuando su trabajo. Pero cuando nosotros nos vamos a la parte posterior, es decir, atrás, donde está la bandeja de depósito de agua o de deshielo, deshielo está seco o seca, como sea. Está seco. Indica que no está cayendo agua por el tubo. No está cayendo agua. Que indica que por alguna razón no está cayendo agua. Como vamos a ver ahora, esta falla, amigos, le vamos a denominar... Miren, ahora ya no borra. Vamos a denominarle como cuando el refri se tapa. ¿Por qué se tapa? Escucha chistoso, pero sí se tapa. ¿Por qué? Porque como ustedes ya hemos visto en videos anteriores, este está un refri por el... Como le decimos, por el costado. Es decir, que aquí, así acá está el frente. Viéndolo verticalmente, aquí está donde se abre. Aquí está el congelador. Un trazo transversal, ¿no? Vamos a suponer que aquí está la parrilla condensadora. Viéndolo de lado, para que me entiendan, ¿no? Si pudiéramos verlo en la parte transversal, aquí está el evaporador. Y aquí está el hielo. Y aquí tiene un conducto o un ducto que sale por aquí y se deposita hasta la parte donde está una bandeja o un recipiente donde cae todo el agua de deshielo. Y aquí está el agua de deshielo. ¿Y qué pasa? Aquí. Que por determinada razón, los alimentos que están en la parte de acá, dentro, en el conservador, Son pequeños, algunos vuelan pedacitos de alimentos, pedacitos de alguna planta, alguna verdura, algún nylon, algún papel Vuelan y circulan por la parte del ciclo de aire Y pueden meterse al congelador y de ahí caen abajo del evaporador y tapan Tapan, tapan en cualquiera de estos puntos el deshielo, el ducto, el ducto de deshielo lo tapan y genera que esto esté tapado Cuando esto se tapa amigos, ya no se entiende el dibujo Lo borramos Cuando esto se tapa, ahora lo vamos a ver de frente El reflejo está de frente Cuando esto se tapa, el hielo que, hagan de cuenta que esto hace el deshielo Aquí hace el deshielo y cae el agua aquí Y debería irse por ese ducto que no se ve, está entre las dos paredes Pero se deposita en la parte de atrás, en un recipiente Entonces, todo el deshielo que cae de la agüita, de la escarcha, del hielo que se deshace cada 12 horas en promedio Cae aquí, pero no puede bajar No puede bajar, no puede bajar Y se acumula aquí Y entonces, cuando nosotros tenemos nuestro refri aquí Este refri, ¿qué está pasando? Que este refri empieza a gotear agua por aquí Gotea, 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 gotea agua en el conservador Y a veces tenemos aquí los alimentos y está lleno de agua abajo Tenemos a veces algún refresco, algún recipiente y está mojado Vemos que empieza a gotear junto al foco, aquí está el foco Aquí abajo Y aquí está goteando ¿Por qué está goteando? Porque el deshielo, perdón, porque el agua se está desbordando Se está desbordando Como no puede salir por atrás en el ducto de deshielo Como no puede salir por acá en el ducto de deshielo Entonces lo que le está haciendo es que se satura de agua aquí en medio Y entonces empieza a sacarlo por donde sí hay un orificio Que es donde pasa el aire Aquí debería pasar aire Y aquí en este debería pasar agua Entonces como está tapado este empieza ahora a pasar el agua por aquí Y como pasa por aquí, pasa por aquí agua, agua Se forma una capa de hielo Una Se forma hielo Aquí lo cual impide que el aire circule hacia abajo Y como no circula hacia abajo No enfría aquí abajo Solo enfría aquí arriba ¿Ok? Entonces de esa manera es que está tapado Por basura Por pedacito de alimento Por pedacito de cualquier cosa Pero se tapa ¿Cómo podemos saber que está tapado? Es muy fácil Cuando ustedes lo desarmen El refri En la parte del congelador Lo abren Lo abrimos Le quitan los tornillitos Quitamos los tornillitos Y vemos el evaporador Que es de aluminio Con pedacitos de aluminio Aquí como una escarcha Y vemos que el refri Como si congela arriba Pero abajo no Está escarchado Pero no tiene hielo Está escarchado normal Hay un video donde se explica Cómo se escarcha Normal De uno de mis videos Está blanco Pero no tiene hielo Está normal Está blanquito Está bonito Está limpio Pero abajo En esta parte Donde termina El El este El evaporador Está Una capa De Hielo Hagan de cuenta Que está una base Tal vez ustedes No lo noten Porque nunca lo han vierto Limpio Nunca lo han visto limpio Pero en caso De un servidor Si lo puede anotar Rápido A ustedes tal vez Les cueste Pero ahorita Vamos a verlo físicamente No lo tengo ese error Pero lo vamos a ver En un refri Donde debería estar Lleno de agua De hielo Perdón Entonces eso Es lo que está pasando Que está teniendo Una tapa de hielo Se está tapando Por hielo Pero si está Efectuando El deshielo El deshielo El deshielo Si se está efectuando Si está deshaciendo El agua Pero no la está sacando Se está desbordando Por aquí En vez de desbordarse Por acá Por el tubo No se desborda Por aquí Sino que se está Desbordando el agua Por aquí Ok Ese es El El asunto Con este Esta falla Solución ¿Cómo lo vamos a solucionar? Hay varias soluciones Vamos a implementar Una Creo que no he ocupado El rojo Este La solución Uno Es En la parte de acá Del refrigerador En la parte del medio Tenemos que verter Agua caliente Todo esto ya se efectúa Con El Refri desconectado Ok Refri desconectado Agua caliente Aquí donde está El hielo En la parte del hielo Abajo No es todo No es el evaporador El evaporador Está libre Pero abajo Tiene una Una capa de hielo Donde hay una Una parte Onda Que está profunda Donde se debería El agua Recorrer esa parte Con un declive Propicio para un Desagüe Por gravedad Pero como está tapado ahí Todo se satura Se hace un Encharcamiento Un almacenamiento Un depósito De agua Que no debería estar ahí Entonces Lo que vamos a hacer Es verter Agua caliente En esta parte Se va a caer Se va a caer el agua Por donde sea Por eso Tienen que Ponerlo en un lugar O sacarlo del refri O arrimarlo A donde tenga Un declive Correcto Para que no se Moje Toda El local La casa El departamento Etcétera Entonces le echamos Agua caliente Hasta deshacerlo Agua caliente O agua fría También Pero mucha Es mejor agua caliente Pero también se puede Poner la manguera Lo va a deshacer Se va a mojar todo Por eso hay que sacar Todo esto Todo el alimento Hay que sacarlo Entonces lo vamos a A deshacer Deshacer Hasta Cuando se vea El ducto Limpio Se va a ver un pedacito Pero la señal Va a ser que En la parte de atrás El recipiente Como va a estar seco Ustedes lo van a notar Seco Ahí ya va a empezar A caer el agua Se va a sacar Todo y se va a desbordar Indica que ya Perdón Era de este lado Es igual Lo vamos a poner De este lado Que ya se Destapo Ya se destapo Cuando empieza a caer Aquí atrás Ya se destapo Regularmente Ustedes van a ver Si hay alguna basura Lo que causó Tal vez cilantro Nilo Lo que sea Entonces eso Ya está hecho Cuando solo es basura Ahí se acabó El problema Cuando solo Es basura Pero Lamentablemente A veces No es solo basura ¿Qué pasa a veces? Que a veces Se tapa ¿Por qué? Porque la resistencia Calefactora No alcanza No alcanza A llegar Hasta Enfriar O perdón Deshacer Esa parte Vamos a dibujar Aquí Una Un serpentín Lo que tú abres En el congelador Y está como Un tubo de aluminio Con pedacitos O hilitos De aluminio Serpentín Donde se Es el evaporizador Eso se escarcha Y Es de color blanco Lógicamente Como el aluminio Y aquí A un costado Viene Una Una Como una varilla En forma de U Que aquí Es más gruesa Y esta es la resistencia Resistencia Entonces esta se calienta Pero como el Orificio Vamos a ponerlo De este lado Color azul Pero como el orificio Creo que ya no se va a ver El orificio El ducto Está más abajo ¿Sí se ve? Sí se ve Aquí está El orificio Está más abajo Todavía se ve Aquí Entonces el calor Derrite arriba Derrite para arriba Derrite para arriba Derrite para arriba Pero el calor No llega aquí Y se forma Una Capa de hielo Aquí Una capa de hielo Que cada Cada vez Esa capa de hielo Se hace más grande Y se tapa Cuando el derrite Si lo derrite Arriba todo el hielo Lo limpia Pero toda el agua Cae aquí Y se almacena Porque tiene un pedacito De hielo Y se almacena Otra vez Y se va llenando De hielo abajo Aunque arriba Aunque arriba está limpio Abajo está tapado ¿Qué hay que hacer en ese caso? Fácil y sencillo Es una falla Un truco que El amigo Ahí Marco Marco segura Creo que se llama Ahí lo aprendí Hace Algún tiempecito Y le pone un alambrito Un alambrito cualquiera Alambre de acero Alambre quemado Alambre lo que sea Enrolladito en la resistencia Y en dirección A donde está el orificio Para que cuando Esta resistencia Se caliente Como va a estar Más cerca Claro Sin tocar el plástico Y que se Que toque nada Que se derrita Esta resistencia Al calentarse Va a calentar Este pedazo De alambre Y va a derretir El hielo Que se forme En la entrada Porque es el problema En la entrada Del ducto De esa manera Nos ahorramos Todo Esa Todo ese Ese problema Ok Y eso sería todo En cuanto a esta Falla Que la verdad Es de la más sencilla Vamos a ver ahora Algunas partes Amigos Físicas Del refrigerador Que lamentablemente No tiene esa falla Afortunadamente No la tiene Pero para que ustedes La conozcan Las fallas Que describimos aquí Ok Vamos a ver Si puedo hacerlo Creo que no se va a poder Bien amigos Espero que si Me escuche yo Aquí estamos Aquí está El famoso Serpentín Aquí está El ventilador Este ya está Está duro Este refri No está en uso Aquí está El serpentín Aquí está El bimetal El bimetal Aquí está El serpentín Y Este cable Que ven aquí Que sale Este otro Gris Que sale De acá Van Hacia abajo No creo No creo que se alcance A ver Pero acá abajo Hay una resistencia Calefactora Y aquí en medio Acá No se alcanza A ver tampoco Pero ahí hay un orificio De desagüe Entonces la resistencia Deshace El hielo Hacia arriba La escarcha Que se forma aquí Pero puede que no alcance A deshacer El hielo Que se forma abajo En este caso Como es Este es un refrigerador Samsung Este no tiene Esa peculiaridad De que se tape Porque no alcanza A deshacer ahí Sino más bien Este pudiera ser Por la basura Que se pudiera almacenar En ese ducto De desagüe O Un ducto de desagüe ¿Por qué? Porque a veces Le cae basurita Etcétera Y hay que Hay que destaparlo Limpiarlo Muy bien Pues entonces Estas son las partes Aquí está Todo Simplemente Le quitamos El tornillito De acá El tornillito De acá Le quitamos La tapita Y si está limpio Si está limpio Es que está trabajando bien O un poco de escarcho Puede estar blanco Pero no Un hielo No, no, no Debe tener hielo Y aparte Esta falla Que vimos hoy Es cuando aquí Haz de cuenta Que a este nivel Donde está el lápiz A este nivel Donde está el lápiz Está una capa De hielo Que se ve hielo Totalmente abajo Y no tiene Esta profundidad Como ustedes ven Aquí hay algo profundo Los que se tapan Por hielo Ya no tienen Esta profundidad Sino que se ve A nivel El hielo ¿Por qué? Porque abajo Ya se tapó De hielo Entonces hay que Deshacer el hielo Y destapar El orificio Del ducto De descongelación O de deshielo Para que el agua Salga hacia afuera Y si no Si no sale hacia afuera Se va a meter por aquí Que esto da Hacia abajo En la parte del Conservador Y va A empezar a escurrir El agua Empieza a escurrir Y con el tiempo Se tapa también De hielo Impide que El aire Pase hacia abajo Hacia el conservador Bien amigos Pues esto fue todo Por hoy Gracias por ver el video Suscríbanse Nos vemos Hasta el próximo video Adiós